Demi Lovato fue hallada inconsciente en su cama tras una noche de fiesta y excesos. Un miembro del staff de la cantante fue quien la encontró y llamó rápidamente al servicio de emergencia 911. Según informó una fuente ATMZ, la cantante invitó a algunos amigos a su casa de Hollywoodillas para continuar la fiesta después de asistir al cumpleaños de uno de sus bailarines. En algún momento, en medio o después de la fiesta, la intérprete se acostó a dormir tras haber consumido toda la noche. Aproximadamente a las 11 de la mañana una de sus asistentes ingresó al dormitorio preocupada porque la estrella todavía no había salido y la encontró en estado inconsciente por lo que llamó al 911 cuando los paramédicos arribaron en la lujosa mansión, la intérprete seguía sin responder. Un empleado reveló al personal médico que Demi había estado de fiesta toda la noche y los paramédicos determinaron que había sufrido una sobredosis por lo que rápidamente le dieron Narcan, un medicamento utilizado para contrarrestar el efecto de los opioides. Según informaron, al despertarse Lobato no quiso cooperar con el personal de emergencias y se negó a decir qué sustancias había consumido.